¡Como la bro más! Va, dale. ¿Bien? Sí. Voy a grabar primero a Go de Tiriva. B-re-b-pe-pe-pe-pe-pa Un pa-go-pa Un pa-go-pa Un pa-go-pa Un pa-go-pa Es como la de Soco de Un go-do-pa Un pa-un pa Nada más que cambiar los sonidos. Un pa-go-pa Un pa-go-pa B-re-b-pe-pe-pe-pe-pa Un pa-go-pa 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 ¡Suscríbete al canal!